Bueno y ahora le tenemos importante información porque los buses rojos están circulando sin seguridad privada. Y eso con el argumento de que no han recibido el suicidio, así que es Francisco Almedo que nos informa desde la unidad móvil. Adelante Francisco, te escuchamos. Buenas tardes y gracias por el cambio, ahora estamos ubicados en el sector del trébol. Persiste la escasez de transporte colectivo, esto como consecuencia que a partir del día de hoy varias empresas ya no tienen servicio de seguridad privada, tanto en las paradas como en el interior de los autobuses. Pero si usted quiere conocer mayores datos con relación a este problema, vea la siguiente nota. La falta de seguridad privada, tanto en las paradas de buses como en el interior de los automotores, motivó que esta mañana pilotos y ayudantes no salieran a trabajar en su totalidad, afectando a millares de usuarios de diferentes rutas que se vieron limitados para poder llegar a sus centros de trabajo o estudios. Según se conoció, hay una deuda de 56 millones de quetzales a las empresas de seguridad privadas. Y como no se ha podido pagar, ellos decidieron ya no prestar el servicio. Ante esta situación, miles de usuarios se vieron afectados en los diferentes lugares, donde se esperaba la llegada del anunciado autobús. Por su parte, un piloto indicó desconocer la causa, pero sí dijo, no hay seguridad privada. No tengo ni idea por cuál será el motivo de que no aparecen. Por regular, siempre en todas las bahías no tenemos seguridad a veces. Y a veces ya hasta se amontó en el barco, no. Esta situación afectó a usuarios de las diferentes zonas. Los que se vieron más complicados fueron los del sector de Misco, ya que ahí no había ni siquiera ruleteros como en otras oportunidades, o pick-ups. Por lo que las personas tenían que ver de qué forma llegaban. Los usuarios también expresaron su descontento con esta medida. Bueno, eso está muy malo, porque en verdad, al contrario, en lugar de fomentarlo, hacer eso no está bien, de ninguna manera. Mal, está mal, porque tanto asalto, etcétera, etcétera, ya no se vive tanta inseguridad que hay en nuestro país. Pues yo pienso que está malo, porque tiene que haber seguridad siempre en los buses. Estamos a merced de los delincuentes. Entonces sería bueno que pusieran a los militares, pues, para que haya más seguridad. Vayamos más seguros en los buses, ¿no? Se espera que en el transcurso de las próximas horas, el gobierno dé a conocer alguna medida a tomar. Una de ellas podría ser el pago de los 56 millones, y otra, implementar planes de seguridad para el transporte, y evitar los asaltos y los atentados en contra de los autobuses. Tele diario Información Actual. Porque inclusive en las paradas no se ha podido observar seguridad privada. Lo que sí les puede dar a conocer es que estas imágenes son más que elocuentes. No se ven autobuses como otros días en este sector del trébol, en el ingreso del Boulevard Liberación. Y esto es debido a la escasez del transporte, que ya está afectando a los guatemaltecos, especialmente a los capitalinos. Esta es la información que tengo. Regreso con ustedes allá al estudio y vamos a continuar con la información actual. Muchísimas gracias, Francisco. Y no solo hay escasez, sino también la población está desprotegida en los pocos buses que hay. Así es, así que tome nota usted de esta información. Continuamos con más aquí en Tele diario.